Uje, se cujan de aquí. 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 Y le está hablando a alguien aquí Que tiene que entender Que tiene que volver nuevamente al altar De Dios y hablar Hablarle al Señor Hablarle al Señor, llorar, cantar esos himnos Pero himnos celestiales que salgan del corazón Que no importando Que le cante al Señor Cántale, cántale, adorale No importando la guerra Dale un aplauso al Señor